Cámara en mano, este buzo se dispone a captar algo que se esconde en el fondo marino del lago dos nenos, en las islas Cíes en Galicia. A simple vista parece solo arena, pero a medida que nos acercamos, algo centra nuestra atención. Lo que se camufla entre las algas es un pez plano, del color de la arena y de gran tamaño. Es un rodaballo, uno de los pescados más apreciados de la gastronomía gallega. Desde hoy, este pez es también el primer vertebrado secuenciado genéticamente en España. Investigadores liderados por el CSIC y la Universidad de Santiago de Compostela han sacado a la luz muchas de las claves que definen la especie. Sus genes hablan de su visión, mucho más refinada que la de otros peces, porque tuvo que adaptarse a la poca luz del fondo del mar. Además, acumula en sus membranas más del doble de grasa que otras especies. De no ser así, no podría aguantar el frío de las aguas donde nada. El objetivo a largo plazo es que este estudio sirva para diseñar programas de selección genética o posibles vacunas que ayuden a este pez a seguir siendo uno de los reyes del fondo del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!